Si Dios dice que en la tercera etapa va a ser manifestada Y una carbón a cura grande Pues hay que trabajar para que se cumpla lo que está prometido Si Dios dice que en la tercera etapa va a ser manifestada Y una carbón a cura grande Pues hay que trabajar para que se cumpla lo que está prometido Y trabajando en ese rumbo sin desmayar Lleguerá el momento en que se cumplirá Y trabajando en ese rumbo sin desmayar Lleguerá el momento en que se cumplirá Esa carpa es mi prioridad Esa carpa es mi prioridad Dios sembró la fe en mi alma Y todo lo que haga falta Dios lo proveerá Díganme Díganme El que lo crea Díganme Que Dios proveerá Lo que haga falta Para construir Esa carpa Díganme 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 El que lo crea Díganme 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 Que Dios proveerá Lo que haga falta Para construir Esa carpa Díganme Díganme El que lo crea Díganme Que Dios proveerá Lo que haga falta Para construir Para construir Esa carpa Díganme 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 Díganme